La Palabra que Dios Puso en mi corazón esta semana fue Incremento Pueden decir conmigo Incremento Vamos, dígalo fuerte Incremento Cuando uno busca en el diccionario La Palabra Incremento Significa hacer Que algo crezca En Valor Tamaño Número Importancia Y ampliación Incremento Significa ir hacia arriba Ir Hacia Hacia arriba Eso significa la Palabra Incremento Quiero poner, repetirlo por favor Incremento significa Hacer que algo crezca Eso en Palabra Simple Incremento Incremento Hacer Que algo Crezca Incremento Hacer que algo crezca Ir hacia arriba Incremento Hacer que algo crezca En valor Tamaño Número Número Importancia Ampliación Y quiero agregar la Palabra Ensanchar Ensanchamiento Diga conmigo Ensanchar Quiero que pongamos Isaías 54 1 3 Isaías 54 1 Al 3 En la pantalla Por favor Isaías 54 1 Dice así la Biblia Regocíjate O Estéril La que no daba luz Diga conmigo La que no daba luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca Diga conmigo Nunca Estuvo de parto Porque más son Los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tu habitación Sean Extendida No sean Escasa Alarga tus Cuerda Y refuerza Tus estancas Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará Naciones Y habitarás Las ciudades Asoladas Amén Que Dios bendiga esta palabra Que Dios bendiga esta palabra Hay una versión que dice Canta oh mujer Sin hijos Es difícil Para una mujer Que cante Cuando Cuando es estéril Cuando no da frutos Pero una Una versión De esta palabra dice Canta oh mujer Sin hijos Tú que Tú que nunca Diste esa luz Prorrumpe En canciones De alegría Como Como la Biblia Puede motivarnos Como la Biblia Puede animarnos A que tú y yo Cantemos Cuando no vemos Una Cuando Cuando tú y yo No vemos resultados Cuando tú y yo No vemos Todo lo que Dios Ha prometido Para nosotros Pero que por alguna Razón Usted y yo No lo hemos visto Pero Dios Pero Dios dice Oh Jerusalén Tú que nunca Tuviste Dolores de parto Pues la mujer Desolada Ahora tiene Más hijos Que la que vive Con su esposo Dice el Señor Agranda tu casa Agranda tu casa Construye Una ampliación Extiende tu hogar Y no repares En gastos Pues pronto Cuánto dice conmigo Pronto Estará llena A rebosar Tus descendientes Ocuparán Otras naciones Y repoblarán Las ciudades En ruina ¿Qué es lo grande De Dios? Que Él te lleva Y te hace soñar Con algo Que de manera humana No podemos No lo logramos El único Dios no es político Dios no es de derecha Dios no es de izquierda Sino que es un Dios Porque Él no es Hombre para mentir Ni hijo de hombre Para mentir Sino que Él Siempre nos va a dar Una palabra Que Él va a cumplir Su palabra Y esta mañana Dios te ha traído Para gente Que literalmente Son estéril Que nunca Porque esa palabra Es esterilidad La palabra nunca Son palabras De nuestra cultura evangélica Nunca somos felices Nunca nos va bien Nunca queremos Lo que queremos Nunca Entonces la palabra nunca De alguna manera Es parte De mi cultura evangélica Pero el Señor dice Que Él te va Te va a extender A la mano derecha Y a la mano izquierda Y la promesa Es que tu descendencia Erará naciones Y habitará Las ciudades asoladas Busqué Porque quiero darle Un cimiento bíblico A lo que Percibí de parte Del Espíritu del Señor En mi vida Busqué Dentro de los De los hijos de Jacob A quien Dios Le dio la palabra De ensanchar Y la Biblia dice En el libro de Deuteronomio Capítulo 33 Versículo 20 21 Quiero que lo pongamos Por favor Deuteronomios 33 Versículo 20 21 Dice A Agad De los hijos De Jacob Agad Le dijo Bendito El que hizo Ensanchar Agad Ahora Agad No está aquí Pero el que hizo Ensanchar Agad Está aquí Y él quiere Que tú lo creas Y él quiere Que tú te aferres A eso Repito Agad No está aquí Pero el Dios De Agad Está aquí Y el Dios De ayer Es el Dios De hoy Si Dios Lo hizo ayer Lo quiere hacer Hoy Entonces la Biblia Dice Agad dijo Bendito El que hizo Ensanchar Agad Como león Reposa Y arrebata Brazo Y testa Eso significa Cabeza Versículo siguiente Agad Escoge Lo mejor De la tierra Para sí Porque allí Le fue reservada La porción Del legislador Y vino En la delantera Del pueblo Con Israel Ejecutó Los mandatos Y los justos Decretos De Jehová Toda esta promesa Dios se la dio La tribu De Agad De Agad Cuando yo busco En la Biblia ¿Quién es Agad? Agad Es hijo De Silpa La Biblia Dice Que Jacob Amó a Raquel O sea Raquel Era la amada De Jacob Quien le daba Hijos Era Lea Y la tercera Era Silpa Que era Una concubina Pensé Que se iban a entusiasmar Una versión Dice Bendito El que extiende El territorio De Agad Otra versión Bendito El que ensancha Los dominios De Agad Otra versión Bendito Sea Dios Que te dio Grandes territorios Eres como un león Dispuesto A atacar A su víctima Te quedaste Con la mejor tierra Porque obedeciste A Dios En todo Y porque Actuaste Con justicia Cuando tuviste Que hacerlo Me encanta El último versículo Porque actuaste Con justicia Cuando tuviste Que hacerlo Porque actuaste Con justicia Cuando tuviste Cuando tuviste Que hacerlo Porque Dios Siempre Nos va a dar La oportunidad De actuar Con justicia Siempre Van a haber Motivos Donde Dios Nos va a probar Si actuamos Con justicia O no Actuamos Con justicia Muchas veces Muchas veces Hemos sido Injustos Digo Muchas veces Hemos sido No dije Han sido Muchas veces Ante una situación Hemos sido Injustos Pero Gad Tiene la bendición De haber sido Justo Cuando era Necesario Cuando era Necesario Entonces Gad Hijo de Jacob Con Silpa La criada De Lea Jacob ama Raquel Lea le daba A los hijos Y Silpa La concubina De Lea De ahí Nace Gad Y la promesa Que Dios Le da A Gad Es que Dios Lo iba A ensanchar Dios Lo iba A ensanchar Cuando la Biblia Dice Que la fe Viene Por el oír La palabra Yo quiero Que esta palabra Usted y yo Podamos vivirla Podamos experimentarla Podamos poner Atención A todo lo que Dios tiene Para cada uno De nosotros Entonces La palabra Incremento Yo la tuve En mi mente Durante varios días Igual como el buey Rumiando Esa es la palabra Correcta Rumiando Comiendo Masticando Esa palabra Entonces Yo podía Entender Literalmente De que Dios Quiere Que tú Y yo Nos regocijemos La que no Daba luz La estéril Que se Regocije La que no Daba luz Que levante Canciones Que de voces De júbilo La que nunca Estuvo de parto Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tu habitación Sean extendidas No sean escasas Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus Estacas Pero cuando uno Ve esta palabra Aquí hay Hay un accionar Mío Ensancha El sitio El sitio De tu tienda Y las cortinas De tu habitación Sean extendidas Que no sean escasas Alarga tus cuerdas O sea Aquí En esta palabra A pesar de las promesas Hay un accionar Tuyo y mío Hay un accionar Que yo tengo que hacer Que tú tienes que hacer Lo que yo no puedo hacer Dios lo puede hacer Pero lo que yo Si puedo hacer Tengo que hacerlo Porque Dios sabe Lo que yo puedo hacer Dios sabe Lo que no hago Y Dios también sabe Lo que pude haber hecho Y no lo hice Porque Dios conoce todo Entonces En esta palabra Del ensanchamiento En esta palabra Del incremento En esta palabra De hacer que algo crezca En valor En tamaño En número En importancia En ampliación Lo que yo recibí De parte del Señor Es que Dios iba a incrementar De manera sobrenatural Nuestras vidas Que yo no tenía Que hacer nada Que yo no tenía Que esforzarme Para hacerlo Sino que De pura gana A Dios Le ha placido Incrementar Hacerte crecer Hacerte desarrollar Y no Y tú y yo Solo Es como cuando Dios le dice A Moisés Marcha Dile al pueblo Que marche Y atrás Estaba el enemigo Entonces Dios En su amor Pone en mi espíritu La palabra Que viene Un incremento Un incremento Extraordinario Un incremento Glorioso Maravilloso Cosas que Ojo Nunca ha visto Cosas que Tus oídos Nunca han oído Pero que son Las cosas Que Dios Ha preparado Para aquellos Que le aman Algo glorioso Viene sobre Chile Algo glorioso Viene sobre Tu familia Sobre tus hijos Sobre tu marido Sobre tu negocio Sobre tu local Comercial En tu empresa Algo glorioso Viene Incremento Y que es incremento Algo que Dios Hace crecer Y que a mi No me cuesta Ahora Yo siempre He leído Este versículo Salmo 4 1 Siempre lo he leído Y ahí donde yo Tenía la contradicción Salmo 4 1 Dice así Respóndeme Cuando clamo Oh Dios Deme justicia Cuando estaba En angustia Tú me hiciste Ensanchar Y durante años Hemos marcado Que para ser Ensanchado Tenemos que sufrir Y eso está relacionado Con nuestra Cultura evangélica Entonces cada vez Que tú pasabas Una prueba Uno decía Dios te va a ensanchar Entonces cada vez Que tú y yo Éramos probados Cada vez que tú y yo Pasábamos dificultades Teníamos la esperanza De poder ensancharnos Y no pasaba Y no ocurría Entonces durante años Yo leí este versículo Lo oí en consejería En muchas oportunidades Lo prediqué muchas veces Diciendo Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Entonces eso calza A nuestra Cultura evangélica Pero que Dios Me haga incrementar De manera Sobrenatural Que Dios me haga crecer De manera Milagrosa Que Dios me haga crecer De manera Que a mí no me cuesta Me cuesta Aceptarlo Y ese era Y ese era mi problema Que yo tenía Con Dios ¿Cómo trato De convencerlos? Si yo toda mi vida He dicho Que cuando estaba En angustia Tú me hiciste Ese ensanchar ¿Cómo les digo Ahora De que Dios Te quiere ensanchar De manera milagrosa? De que algo Grande Dios Va a hacer En favor de tu vida Que algo Extraordinario Te va a pasar Te va a ocurrir Algo que tú Jamás lo has visto A todos nosotros Nos ha costado mucho Entonces uno tiene Una cultura De esfuerzo De sacrificio Uno Uno tiene esa cultura Que da la impresión Que si yo no hago Un esfuerzo No es de Dios Que si yo no le meto La pata No es de Dios Y nos falta El hermano La hermana La amiga Cristiana Que me dice Que el diablo También bendice Cuando el diablo No bendice Él vino a matar A robar Y a dividir Pero como Yo decía Señor Como le explico A la iglesia El domingo De que tú Quieres incrementarlo Tú quieres ensancharlo Tú quieres ayudarlo Si en la angustia Me hiciste ensanchar Y yo he tenido Que vivir La angustia Para que Dios Me bendiga Y he tenido Que pasar Una prueba Y otra prueba Para que Dios Me bendiga Para que Dios Me ayude Para poder Alcanzar algo Primero tengo Que ser quebrantado Y ahora La temporada Que Dios Nos va a dar El privilegio De poder ver Con nuestros ojos La grandeza De Dios Las maravillas De Dios El poder De Dios Algo glorioso Va a ocurrir Yo le decía Señor Dame un ejemplo Yo ayer Cuando oraba Le decía Señor Dame un ejemplo Para tratar De explicar De manera literal Lo que significa Incrementar Hacer algo Que crezca Algo que está Agotado Parado Frenado Detenido Algo donde Tú no has tenido Éxito Donde no te ha ido Bien Donde las cosas No te han resultado Y todo Ha sido Un esfuerzo Si hubiera Un campeonato De mi sufrimiento Ganamos Ganamos lejos Los evangélicos Porque da la impresión Que como que Fuimos Llamados Solo para Sufrir Solo para Padecer Yo recuerdo La vez Que me bauticé Allá En En un río Ya ni me acuerdo A donde En el trapiche No sé si alguien Fue al trapiche Alguna vez En Peñaflor Yo me bauticé En el trapiche Y el trapiche Se llevó A varios Y me acuerdo Cuando salí Del agua Y el pastor Dijo Cuando salgan Del agua Tienen que dar Testimonio Y yo salí Gloria a Dios Gloria a Dios Y sentí un gozo Tan grande En mi alma Y decía Gracias Señor Gracias Porque estoy dando Testimonio de Cristo Y se me acercó Un hermano A abrazarme Porque hay gente Que te abraza Te felicita Que viniste A las aguas Y sabe Lo que me dijo Este hermanito Ahora prepárate Para la prueba Me dijo Todo Todo el gozo Toda la alegría Se me fue ahí Ahora prepárate Para la prueba Me dijo ¿Usted cree Que me lo dijo Con misericordia? ¿Usted cree Que me lo dijo Así tratando De Fernando Discúlpame Pero tengo Que decírtelo Pero te lo digo Con harto respeto Me la tiró En la cara Así Ahora prepárate Para la prueba Casi me mató Espiritualmente Porque la Biblia Dice No temes A los que matan La carne Temele A los que matan El espíritu Y hay gente Que mata El espíritu De la gente Te lo mata Te asesinan Te asesinan La imagen Te mata En la imagen Pero ese es otro tema ¿Cómo le explico A la gente Señor? ¿Y sabe Lo que el Señor Puso en mi corazón? Háblales De Salvador Allende ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron Salvador Allende? ¿Hicimos esfuerzo? Hicimos ofrendas Especiales Me paré yo aquí Y decir Hermano Tenemos un terreno Que comprar ¿Alguna vez Hicimos una ofrenda Para eso? No ¿Y sabe lo que Dios Nos dio? Algo Extraordinario Algo glorioso Algo Algo que yo jamás Había visto Como Dios Te hace Incrementar De manera De manera Sobrenatural De manera Milagrosa Si usted me pregunta ¿Chaparro te costó? No No me costó Teníamos recursos guardados La iglesia Tenía los recursos guardados Teníamos recursos Por eso Nosotros llegamos En abril Abril Mayo Junio Julio Esto no existía En cuatro meses Hace cuatro meses Atrás Esto no existía Aquí llega más gente Que a Salvador Allende Y en Salvador Allende Había metro Estaban las calles Principales Santa Rosa Gran Avenida Departamental Y este lugar Dios Lo ha movido De manera Sobrenatural Es increíble El Señor El Señor me dijo Háblale Háblale De Américo Despucio Porque durante Tres meses Trabajamos Y trabajamos Y trabajamos Y yo me subía Arrilla la pelota Y andaba Arrilla la pelota El médico Tuvo que Decirme Fernando Para Para poder lograr En tres meses Para llegar Para Semana Santa Y poder Tener la iglesia Y en tres meses Construimos En récord Construimos En tres meses 90 días Todo lo que es La obra gruesa Cuando miro Esa cosa El otro día Cuando tembló Yo estaba Justo aquí Por eso Me paseo Ahora Tres meses Construyendo Paralelamente A eso Teníamos Que juntar La segunda Cuota Para el terreno 600 millones Paralelamente Construyendo Y ir mirando Y yo tenía En mente Que en junio Teníamos que pagar La segunda cuota Del terreno Y construimos En los tres meses Y en estos cuatro meses Aunque hay cosas Que nos faltan Y también Pagamos la cuota ¿Por qué? Porque Dios nos hizo Dios hizo Incrementar De manera Todo lo que es La infraestructura Todo lo que es Infraestructura Donde usted vaya Lo encuentra grande Para que despierten Algunos Donde usted vaya Usted va a encontrar Demasiado grande La estructura Y ahí Dios me ministraba Y me decía Le di una Infraestructura Grande Ahora viene Un incremento En la vida espiritual Un incremento En todas las áreas De tu vida Incremento Si usted no cree Mire hacia arriba Dios lo hizo Dios lo hizo Solo Él lo hizo Y la gente Fue fiel con sus diezmos Fiel con sus ofrendas Para poder lograr Lo imposible En tres meses Llevamos siete meses Y la reunión De las once y media Se nos está llenando Ver como Como Dios Nos ha hecho Incrementar De manera Sobrenatural Y de manera Milagrosa Pero ahora le toca El incremento A usted Y eso es lo que yo Quiero poner En su corazón Usted va a crecer Usted va a llegar Donde antes No llegaba Usted va a alcanzar Donde usted No alcanzaba Usted va a encontrar Lo que se le perdió Usted va a tomar Lo que nunca Antes había tomado Dios va a incrementar Algo Dios lo va a hacer Crecer Y usted va a dar Testimonio de eso Usted lo va a vivir Porque Dios Te va a dar Señales Claras De lo que significa El incremento Usted se va a dar Cuenta Usted se va a dar Cuenta Que es Dios Quien lo va A incrementar Si en el primer Semestre No viste nada En el segundo Vamos con todo Lo voy a ver Todo Ahora Que es más grande Sacrificio o prueba Fue otra de las preguntas Que el Señor Puso en mi corazón Y el me ministraba Diciendo que el sacrificio Es la base Del cristianismo La muerte de Cristo En la cruz Y que las pruebas Son para que tú y yo Crezcamos De manera interior Crezcamos En nuestro carácter Porque Dios Te va a incrementar Pero ese incremento Va a necesitar Una persona inteligente Va a necesitar Ese incremento Conocimiento Porque no es Un incremento Desordenado No es Un incremento A lo pentecostal A lo Setué Sino que es Un incremento En orden Bajo la dirección Del Espíritu Santo Bajo la dirección Del Señor Entonces el incremento Va a requerir Que tú crezcas En carácter Y para eso Es la prueba Dios ponía Mi corazón Y me decía Que sacrificio Es la sustancia Es la sustancia De nuestra vida Cristiana De un Cristo Que murió De un Cristo Que resucitó Y de un Cristo Que está sentado A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Que es más grande Sacrificio El sacrificio La Biblia dice En Hebreos Capítulo 9 Hebreos Capítulo 9 Versículo 11 Al 14 Dice así Pero estando ya Presente Cristo ¿Cuántos creen Que Él está presente? Donde hay dos o tres Congregados en su nombre Dios está ahí Sumo sacerdote De los bienes venideros Wow ¿Cuál es la labor Del sacerdote? Interceder por nosotros Presentarse delante De Dios por nosotros Y mira lo que dice Sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio No estrecho Voy para acá Es Amplio ¿Sabe? El énfasis Que nosotros le hemos dado A la Escritura Es que el camino angosto Cuando Cristo Nos dio un camino nuevo Cristo nos dio Un camino nuevo Y ese camino es Ancho Por el más amplio Y más Perfecto Tabernáculo Que habla El sacrificio Entonces Tu mente Mi mente Es así Y Dios quiere Ensancharla Dios Dios quiere Que tú puedas Ver más allá De lo que tus ojos ven Que tú puedas Tener la Perperpercepción De lo que Él quiere hacer Contigo La Perperpercepción De tus hijos De tus hijas De percibir Lo que está pasando Con ellos Para que no Aparezcan Para que no aparezcan Los factores Sorpresos La percepción Por el más Amplio Y más Perfecto Tabernáculo No hecho De mano Es decir No De esta Creación Eso es algo Divino Usted y yo Hemos venido a Adorar al Dios Todopoderoso Es algo Divino Mira el versículo 12 Y no por Sangre de macho Cabrío Ni de becerro Sino por Su propia Sangre Entró Una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo tenido Eterna Redención Fuimos Comprados A precio De sangre Y Él pagó Cash Por nosotros No pagó A largo Plazo Pagó Cash Ese Viernes Versículo 13 Porque si La sangre De los Toros Y de los Machos Cabrío Y la Ceniza De las Becerra Rociada A los Inmundos Santifican Para la Purificación De la Carne Versículo 14 Cuanto Más La Sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí Mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestra Conciencia De obra Muerta Para que Sirváis Al Dios Al Dios Vivo Es el Sacrificio Más Amplio Es el Sacrificio Más Perfecto Cuanto Lo Creen Hermano Herido Por nuestras Rebeliones Molidos Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue Sobre Él Y por Su Llaga Fuimos Nosotros Sanados Esa Esa Materia Prima Del Evangelio Cristo 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 A Él Le servimos Si vivimos Para Él Vivimos Y si morimos Para Él Morimos Porque somos Del Señor Eres propiedad De Cristo Real Sacerdocio Pueblo Santo Pueblo Adquirido Por Dios Comprado A precio De sangre Su Su Nombre Es Cristo El Hijo Del Dios Viviente Ese Cristo Literalmente Derramó Su Sangre Para darnos El más Amplio Y Perfecto Sacrificio Amplio Más Grande Sacrificio Por eso Cada vez Que tú Y yo Pecamos No solo Tú Yo También Hacemos Vano El sacrificio Porque Porque Él Murió En la cruz Una sola Vez Por nosotros Y cada Vez Que tú Y yo Lo negamos Hacemos En vano Su sangre Derramada En la cruz Del madero Que es Más Grande El sacrificio Las pruebas La prueba Es para Tratar Con tu Interior Para Tratar Con tu Carácter Porque El ensanchar Va a requerir De sabiduría Va a requerir Yo sé que has tenido Muchas oportunidades Y hemos fracasado ¿Por qué fracasamos? Porque nos faltó Tener carácter Para Para retener Esa bendición No No fuimos capaces De retenerla Los deseos De la carne El pecado La avaricia Nos llevó A no retener La bendición Que permanece La bendición Que viene De lo alto Incremento Américo Despucio En la vida Personal Escúcheme bien En la vida Personal Me costó Menos Que Salvador Allende Salvador Allende Me provocó Un ataque Al corazón Esto es Gracia Esto es Pura Gracia Esto es Pura Gracia De Dios Repito Esto es Pura Gracia Del Señor El que El que yo Esté aquí El que usted Esté sentado Aquí En algo Tan grande En algo Tan extraordinario En algo Tan hermoso En tan Poco Tiempo Si yo hago Comparaciones Aunque yo sé Que son malas Las comparaciones No son buenas Las comparaciones Pero si uno Estaba en Salvador Allende Yo el día Jueves Vi a los niños Ahí en el Hall Con parlante Cantando Levantando las manos Eso no podríamos Hacerlo Allá en Salvador Allende Porque en El Salvador Allende Eso era Estacionamiento Eso era Pura tierra Pero Entrar aquí Y ver A los niños De Viena De Setué Cantando Alabando Y bendiciendo Yo me fui Ahí a mirar Le dije Eso tenemos Que el domingo Cantar los niños Y poder ver No tiene Ninguna Comparación Y se lo digo Se lo digo Delante Al Señor Yo aquí Me he sentido Mucho mejor Aún más Creo que Yo ya Yo ya Yo ya Yo ya Me he Incrementado Yo creo Que yo he Crecido En estos Pocos meses Porque es Una obra Sobrenatural Es una obra Milagrosa Y eso es Lo que El Señor Puso en mi corazón Para que te lo Diga Tú lo vas A experimentar Un incremento Que nunca Antes Habías Vivido En tu vida Un gozo Una alegría Que nunca Antes Habías Experimentado Un poder Una unción Una gracia Que nunca Antes Habíamos Vivido Tú lo vas A vivir Tú lo vas A experimentar Algo Tus ojos No te vas No te vas A morir Sin antes Verlo Tú vas A vivir Un incremento Tan maravilloso Que va Vas a anhelar El día Marte Llegar a la iglesia Vas a anhelar El día jueves Llegar a la iglesia Vas a anhelar El día domingo Llegar a la iglesia Porque algo Está pasando En la iglesia Hay algo Extraordinario En la iglesia Profetizo Con los ojos Abiertos Te vas A incrementar No como tú piensas Sino como Él lo va a hacer Y por qué No como tú piensas Sino como Él lo va a hacer Porque esa Será la señal Tú jamás Podrías lograrlo Tú jamás Podrías lograrlo Tú jamás Podrías lograrlo De manera humana Tú jamás Podrías lograrlo De manera Normal Y esa Va a ser La señal Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer El incremento El ensanchear El ampliar El alargar El aumentar El extender Santiago 1 Versículo 2 ¿Qué es más grande? El sacrificio O las pruebas Hermanos míos Tener por sumo Tener por sumo gozo Cuando os allí En diversas Pruebas Porque la prueba Voy a crecer De manera interior No voy a ser Un cauro chico Voy a madurar Pero eso de manera interior Pero eso es de manera interior Porque lo interior Va a sostener Lo exterior El incremento Esta iglesia Yo jamás Podría haberla logrado Hace 20 años atrás Porque no Estaba preparado De manera Interior Jamás Podría haberlo logrado Por eso la Biblia dice Hermano mío Tener por sumo gozo Cuando os allí Hay en diversas pruebas Versículo 3 Sabiendo Diga conmigo Lo sé Que la prueba De vuestra fe Produce Paciencia ¿Cuál es el problema Hoy día Suyo y mío? La ansiedad Comemos La ansiedad Yocalatito Pancito Galletita Después decimos ¿Por qué llegan Los ratones? La ansiedad Todos lo queremos Rápido Vivimos ansioso Vivimos ansiosa Sabiendo que La prueba De vuestra fe ¿Qué produce? Paciencia Ya va a llegar Ya lo vas a tomar Ya lo vas a firmar Paciencia ¿Y qué significa Esa paciencia? Esa paciencia Significa Que estamos Siendo presionados Bajo presión Así Y estamos aguantando No es solo Sentarme Y esperar No se están Presionando Versículo 4 Más tenga La paciencia Su obra Completa ¿Para qué? Para que sea Perfectos Y cabales Para que seas Inteligente Y reprochable Porque teniendo Esas cosas Nada te va a faltar Por eso Cuando te viene La prueba Gózate Yo sé que La prueba En el momento No produce gozo Pero Tómate La palabra Tómate La palabra Porque Dios No quiere Que seamos Cabros Chicos Porque entre Un niño Y un esclavo No hay diferencia Y siendo Ya adulto Parecís Esclavo Porque no Tomamos Las promesas Porque Dios Le da La promesa Cuando tú Y yo Crecemos El ir Está esperando Mi promesa Mi Toda Mi promesa Mi herencia El Davi Está esperando Mi herencia El Feñ Está esperando Mi herencia La Dani Está esperando Mi herencia Una Biblia Cada uno Lo voy a regalar Antes que me muera Para que seamos Perfectos Y cabales Porque si no Hemos sido Capaces De retener Lo poco Cómo vamos A retener Lo mucho Eso fue lo que El Señor Puso en mi corazón Lo que nunca He visto Nunca Regocíjate Canta Hoy día No vemos El bebé Todavía Pero Regocíjate Y canta Porque te vas A extender A la derecha A la izquierda Pero Él Quiere que Primero La estéril La que no Daba luz La que nunca Se regocije Se regocije Y le dé Gracias al Señor Que suba el coro Por favor Esta mañana Dios te ha reído Y cóbreme esta palabra Se lo digo Cóbreme esta palabra Dios te va a incrementar Dios te va a incrementar Dios te va a incrementar Lo que no se soltaba ¿Cuánto le dice conmigo? Se va a soltar Lo que no se soltaba Se va Cuando cuente tres Lo que no se soltaba Un, dos, tres Se va a soltar ¡Ey! Se va a soltar Se va a soltar ¿Cuánto hacen así Conmigo? Es cosa Que usted vea Todo esto Solo mire esto Esto es testigo Eso fue que el Señor Me dijo Quiero que vean eso ¿Cómo se logra eso? Porque hicieron esfuerzo Porque vendieron casas Porque trajeron Sus joyas Porque trajeron Sus ahorros Nunca hicimos Una ofrenda especial Él lo hizo Él Lo hizo Y Él lo quiere hacer Contigo ahora Él lo quiere hacer Contigo Ahora Vamos a Decirle Señor Señor Queremos vivir Esta palabra Me gustó mucho Lo que significa La palabra Incremento Hacer que algo Crezca Algo pequeño Crezca Crezca Los que me conocieron Sin Cristo Yo era algo pequeño Chiquito Sin ningún valor Sin estudio Sin trabajo Sin nada Pero a Él le plació Llamarme Incrementarme Hacerme crecer Han pasado 40 años Pero Dios Ha sido bueno Si pongo la balanza Cosas buenas Cosas malas Son malas Cosas buenas También hay malas Pero son malas Cosas buenas Y yo quiero que usted Repita la oración Que voy a hacer Y quiero que la repita Con todo su corazón Amén Padre Celestial Padre Celestial Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por la oportunidad Por la oportunidad De oír tu palabra De oír tu palabra Dame oídos Para oír Dame oídos Para oír Lo que el Espíritu Dice a la Iglesia Lo que el Espíritu Dice a la Iglesia La Biblia dice La Biblia dice La buena tierra La buena tierra Es la que oye Y entiende Es la que oye Y entiende La buena tierra La buena tierra Es la que oye Y entiende Es la que oye Y entiende Durante años Solo he oído Durante años Solo he oído Y no he entendido Y no he entendido Y mi tierra Y mi tierra Se ha transformado Se ha transformado En una mala tierra En una mala tierra Pero la buena tierra Pero la buena tierra Es la que oye Y entiende Es la que oye Y entiende Y yo pido Al Espíritu Santo Yo pido al Espíritu Santo Revela tu palabra Revela tu enseñanza Revela tu enseñanza En los corazones En los corazones El incremento El incremento De lo poco De lo poco Hacer algo grande Hacer algo grande Jesús lo hizo Jesús lo hizo Tomó los cinco panes Tomó los cinco panes Tomó los dos pescados Tomó los dos pescados Miró al cielo Miró al cielo Los bendijo Los bendijo Hoy se produjo la multiplicación Hoy se produjo la multiplicación Cinco mil hombres Cinco mil hombres Sin contar las mujeres Sin contar las mujeres Sin contar los niños Comieron de la multiplicación Comieron de la multiplicación Porque ese pan Porque ese pan Y esos pescados Y esos pescados En la mano de Dios En la mano de Dios Se incrementaron Se incrementaron Crecieron Crecieron ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Increéntame! ¡Increéntame! Cada área de mi vida Cada área de mi vida En la fábrica en la fábrica, en la empresa, en la feria libre. Señor, incrementame, dame sabiduría y cuando venga la prueba, tener por sumo gozo, cuando os hallen en diversas pruebas. Oh Dios, ayúdame, quiero vivir esta palabra, me voy a incrementar, voy a crecer en tamaño, voy a crecer en valor, voy a crecer en número, voy a crecer en importancia, voy a crecer en ampliación, voy a crecer en ampliación. Oh Dios, me voy a ensanchar a la derecha, me voy a ensanchar a la izquierda, me voy a ensanchar a la izquierda. Oh Dios, bendice mi familia, bendice a mi familia, bendice la iglesia, bendice a la iglesia, que vivan esta palabra, que vivan esta palabra, que vivan esta palabra. Oh Dios, oh Dios, ayúdame, ayúdame, quiero vivir la palabra, quiero vivir la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 Amén.